Valle Dupar Fútbol Club volvió a perder en su patio. Con anotación de Juan Pablo Zapata a los 13 minutos de la primera etapa, los vallenatos cayeron en el estadio Armando Maestre de Pavallot frente a Real Santander. A los 45 minutos el dominio fue para los visitantes, quienes tuvieron la oportunidad de hacer al menos dos goles más. No obstante, el conjunto dirigido por Wilberto Pana se recompuso para la etapa complementaria, generando las mejores oportunidades. Pana lamentó haber perdido este partido. Con este triunfo Real Santander sigue en lo más alto de la tabla de posiciones con 20 puntos, mientras que Valle Dupar quedó en la casilla décima con 10 unidades. La próxima fecha, los vallenatos jugarán en calidad de visitante ante el Cúcuta Deportivo.